La tardecita de Buenos Aires tiene ese, qué sé yo, viste, salgo en casa por anedales, lo de siempre, en la calle, en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece el mezcla rara de penúltima oligera y del primer polizonte en el viaje a Venus. Me quemaron en la cabeza, la raya de la camisa pintada en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que sólo yo lo veo, porque él pasa entre la gente, los maniquíes le guían, los semáforos le dan tres luces eléctricos y las naranjas del frutero de alquina le tiran las ares. Y así, medio bailando, medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy pienta, 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 no ves que va la luz, rodando por callar, que un curso de astronautas y niños con un pollo, me baila, 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 me baila. Y a vos te vi tan triste, vení volar a sentir, el loco buen redín que tengo por amor. Y a vos te vi tan triste, vení volar a sentir, el loco buen redín que tengo por amor. Y a vos te vi tan triste, vení volar a sentir, el loco buen redín que tengo por amor. Y así diciendo, el loco me convida a dar su ilusión superesco. Y vamos a correr por las cornizas, con una golondrina en el motor. De bien te nos aplauden, vivan, vivan los locos que espectaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un barcecito bailador. Nos hace saludar a gente linda y el loco, loco mío, que se yo, provoca campanarios con su risa. Y así de al fin venida y cantanle de amor. Queremos así, piantau, piantau, piantau. Trepate a esa ternura, del loco quiere servir. Ponerte esa peluta, te adoro así volar. Volar conmigo ya, vení volar a vivir. Queremos así, piantau, piantau, piantau. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!